¿Quieren aprenderse este arpegio menor 7 que utilizan guitarristas como Richie Cotsen, Greg Howe y Michael Romeo? Quédense en este video para saber cómo. En esta ocasión veremos los arpegios menor 7 y como su nombre lo dice vienen de los acordes menor 7. Menor 7. Estos acordes tienen tercera y séptima bemol, lo que quiere decir que las notas de este acorde si tomamos como base el acorde de Do serían Do, Mi bemol, Sol y Si bemol y nos quedaría así, un acorde menor 7. ¡Qué bonito! Comencemos a ver cómo funciona este arpegio maíz. Lo primero que vamos a hacer es un hammer-on en la cuerda 5 al traste 6 en la misma cuerda 5. Nos pasamos a la cuerda 4. Luego nos pasamos a la cuerda 3. Y aquí en la cuerda 3, en el traste 3, hacemos hammer-on al traste 5. Y esto primero nos queda así. Y con la técnica de sweep picking. Después tenemos en la cuerda 2, traste 4. Aquí. Y en la cuerda 1, en el traste 3 con el dedo índice. Aquí vamos a abrir los dedos igual que en los otros arpegios. Traste 6 y luego traste 8. Esto nos quedaría así. Esta posición en donde yo quiera que la toque en el brazo, siempre va a ser un arpegio menor 7. Obviamente dependiendo de la nota en donde empiece, va a ser el arpegio. Por ejemplo, si yo lo empiezo aquí, en la nota Mi, sería el arpegio de Mi menor 7. Este arpegio también puede tener diferentes maneras de ejecutarse como nuestro arpegio anterior MAJ 7. También podemos meterle tapping al momento de llegar a la primera cuerda. ¿No? Por ejemplo, este arpegio sería Sol menor 7. Y al momento también de llegar a la primera cuerda, en vez de hacerlo con tapping o estirar los dedos de esta manera, también podemos hacerlo con slide. Observemos cómo. Algunos guitarristas que utilizan estos arpegios, por ejemplo, serían Michael Romeo. Otro de los guitarristas que utilizan este arpegio de esta manera es Ritchie Cotsen, por ejemplo. Estos arpegios también los podemos juntar con los arpegios MAJ 7 que vimos en un mini-league pasado. Empezamos con menor 7 y combinamos con mayor 7. Recuerden que estos arpegios menores 7 están en los grados 2, 3 y 6 de todas las escalas mayores. Y es la misma posición. Esto ha sido todo por hoy, maíz. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy chidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!